Primero no los estoy abrigo, no los quiero encerrarse. ¿Qué estás haciendo? Bueno, bueno, me veo así. Bueno. Fíjese bien. Para esto necesitamos de cita nada más. Es muy fácil, muy sencillo. Fíjese bien. Voy a cerrar aquí en esta. Voy a empezar a encontrar. Fíjese bien. Ok, fíjese bien. A ver si estas jalan. A ver, ¿quién va a salir ahí, por favor, retita? Pues ahí está. Nada más que... Ahí está. ¿Qué tenía que ver, verdad? Nada más que ese me veo qué es lo que voy a hacer con usted. A ver, espéreme. Deje mejor... Amarra otra vez la cuerda y luego... Ya vemos qué es lo que... Qué es lo que íbamos a hacer usted y yo, retita, ¿verdad? ¿De verdad? A ver, ese... A ver, espéreme un momentito. Ahí está. Oiga, no se quedó... Un poco movido el nudo, ¿no? Es que para usted me hizo magia. Bueno, ¿qué podemos hacer? Cortarlo... O moverlo. Usted lo corta. Para mí es más fácil moverlo. Pero mire, no lo agarro y lo muevo. Y lo dejamos a la mitad. O lo quiera del otro lado, mire. Se lo cambio para el otro lado, si quiere. Usted no hay problema. Si el nudo se mueve para usted quiere, es más que se lo regale. ¿Eh? Ok, pero mire, ya que estamos aquí, no se me vaya. A ver. Bueno, ese... Vamos a ver a su lugar. Voy a mostrarles a ustedes estas... Esposas, retitas, ¿sí? Amigos del público. Son como las que utilizan los policías cuando aprenden a los ladrones. En fin, usted tiene unos dientecitos ahí que conforme se van metiendo ya no se puede soltar, ¿sí? Pero usted, metemos el primer diente, ya no se puede soltar, ¿sí? ¿Se fijan? ¿Sí? Ok. Vertita, ponga ahí su nudito, güey, se lo lavó, se al cabo ya es tuyo. Ya se lo ganó. Ponga así sus dedos, pulgarle, por favor. Ahora sí. Vamos a dejarlo aquí así. Ok. ¿Se puede soltar? Así quería que la jala bebé. ¿Sí, no? Ok. Así, pero, así lo dejamos. Aquí se recibe de vuelta. No, pues, ahora sí ni rojo se puso, ¿verdad? Ok. Pero el que quiere salir corriendo es Sergio, mire, pobrecito. Él lo dejaron sin calzones, se puso. Bueno, mire. Para eso traemos aquí las llaves. Quitamos una. Tenemos la otra, ¿sí? Ahora voy a poner aquí las llaves. Ahora pónganme usted, amigos, esposas, vertita, por favor, dele. Pónganle, dele. Dele, dele, dele. ¡Au! La otra, la otra, la otra, la otra. Dele, dele, dele. ¡Au! Tiene, tiene una carta hasta la carnita de la ropa. La venganza es dulce, ¿verdad? No, mire, ahí están las llaves. Muéstreselas al público, por favor. Ahora pongan las llaves ahí en el beliz arriba, por favor. Le voy a pedir que tome esa pañoleta que está ahí. Extiéndala bien, vertita. Bien extendida. Nada, por aquí, voltea al otro lado, porque a veces... No, están haciendo tráfico, güey. Ok, salí, vale. Fíjense bien, lo que hago a hacer usted de ellos es muy fácil y muy sencillo. Me va a cubrir usted las manos con la pañoleta. Voy a decir las palabras mágicas. Digo las palabras mágicas, usted me quita la pañoleta y yo no voy a tener yo las esposas puestas. Salí, ¿vale? Sí, ok. Cúbrame bien. Ya está bien cubierto, vertita. Sí, seguro usted está bien cubierto. Le voy a pedir un favor. Cuando yo le diga a usted que me cubra las manos con la pañoleta, cúbrame bien, por favor. ¿Sí? Porque a veces no me cubren bien las manos con la pañoleta, entonces no se puede hacer magia así. Entonces, si usted... Por eso la pasé, porque es maestra. Y no, si usted no me ayuda, pues en la corre. Pues oye, ¿cómo lo voy a hacer para seguir haciendo? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!